Mis decoradoras y artistas, esta es la segunda parte del video. Te enseño como colocar los pétalos y me voy a ayudar de esta cinta verde que tiene mucha de cibu y un truquito para colocar todas nuestras flores es colocar las primeras tres y en los espacios que nos quedan voy a colocar la siguiente tres. Así voy a crear algo más armonioso y mi flor mucho más bonita. Una vez que las tengo organizadas y acomodadas, vamos a fijarla con nuestra cinta verde en la parte de abajo de nuestro tallo para que no se vaya a salir y quede mucho más sujeto. Y listo, ya subimos de nivel porque vamos a hacer una flor de 10 pétalos y les enseño como. Vamos a coger estos pétalos que están aquí. Miren que está un poquito más cerrado como un capullo y vamos a colocar las primeras cinco. Las vamos a ir ubicando de uno en uno y los fijamos con nuestra cinta verde. Una vez que colocamos las cinco, vamos a ir organizándola y vamos a colocar las siguientes cinco, mis bellas, pero va a ser como apertura. Estos últimos pétalos van a estar un poco más abiertos para que se vea nuestra flor más natural que se está abriendo. Y vamos a colocar las siguientes cinco que están aquí y como pueden ver se ve muy bonita. La voy a fijar con mi cinta verde. Y podemos utilizar nuestros deditos, mis bellas, para ir arreglando las puntas de nuestra flor de organza, ir acomodándola y así queda nuestra flor de 10 pétalos. Queda muy bonita, ¿verdad? Me encanta. Y nuestra flor de 6 pétalos. Ahora, mis bellas, vamos a hacer el soporte. Muy importante, no podemos tener la hoja suelta. Y vamos a utilizar esta cinta verde que busqué y encontré la ferretería con este tubo P al P. Este tubo P al P también lo encontré en la ferretería, mis bellas. Es como un tubo de gas, es flexible y plegable. Y lo vamos a cubrir con nuestra cinta verde. Me encanta este color. Por algo tengo mi camisa de ese color. Y pues lo vamos a ir forrando, 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 forrando todo que va a ser nuestro soporte para introducir nuestra flor. Y una vez terminado, en la parte de la punta, mis bellas, vamos a poner nuestra flor. Y mire cómo queda, mis bellas, hermosísima nuestra flor. Y pues no la podemos tener en la mano, vamos a hacerle una base. Vamos a utilizar arena y cemento. Pero sobre todo, mis bellas, cemento para que quede una consistencia muy bien y nuestra base no se vaya a romper con el tiempo. Así que vamos a ir mezclando nuestra mezcla. No tenemos que ser expertas, mis bellas. Yo lo estoy haciendo, miren. Voy a utilizar mi espátula y mis guantes para no ensuciarme las manos. Y una vez que haya creado como una mezcla bien concisa y cremosa, voy a poner mi malla metálica. Esta malla metálica es bastante económica. La voy a introducir para ayudar a que mi cemento y mi malla metálica se concentre o tenga consistencia para los que son albañiles. Si bien en este video, ténganme paciencia. Y pues bueno, vamos a sujetarlo muy bien. Y vamos a dejar que se seco un día entero, mis bellas. Un día entero para que quede muy bien, muy bien. Y ahora vamos a quitarlos. Ya está totalmente seco. Voy a usar otra vez mis guantes. Y voy a quitar todas las asperezas, todo el polvo que me haya quedado del cemento. Y una vez que lo haya lijado, mis bellas, vamos a comenzar nuestra obra de arte. Que ya está totalmente seco. Lo vamos a pintar del color verde, que color me encanta. Utilizamos nuestro pincel. Y aquí, si es necesario, vamos a colocarle varias capas hasta lograr un color más bonito. Voy a colocarle un poquito de laca, un poquito de brillo, porque está de color mate. Entonces, para que tenga un acabado más bonito. Si tú quieres ver este proyecto completísimo de cómo colocamos estas bases con nuestro soporte, no te pierdas la tercera parte, cómo hacemos estas hermosas flores de Organsan. Y aquí, si te pierdas la tercera parte, cómo colocamos estas bases con nuestro soporte. Y aquí, si te pierdas la tercera parte, cómo colocamos estas bases con nuestro soporte.